¡Ahora que Franco ha ganado la guerra! ¡Rumarumarum! ¡Ahora que Franco ha ganado la guerra! ¡Rumarumarum! ¡Volveremos a empezar! ¡Tomaremos Gibraltar! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Ey, se nos falta a la tierra! ¡Tomaremos Inglaterra! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Se invarda por la elegancia! ¡Tomaremos toda Francia! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Montados en una barca! ¡Tomaremos Dinamarca! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Tomaremos porque sí! ¡El imperio marroquí! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Entraremos en la estepa! ¡Rinando viva la pepa! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Cuando estemos en Moscú! ¡Tomaremos un permú! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Al entrar en Lerindrada! ¡Tomaremos un helado! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Rucia es cuestión de un día! ¡Para nuestra infantería! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Al volver de nuevo a España! ¡Tomaremos una caña! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Tomaremos un tranvía! ¡Porque ya viene mi tía! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Tomaremos un pitilla! ¡Que nos regala el caudillo! ¡Tomá así un día! ¡Tomá así un dos! ¡Suscríbete!